Así que dime, ¿cuál es tu estatus después de la venta de bienes raíces? Señor Unal, después de la venta no tendrá otra propiedad de excepción de la casa rediseñada. Estoy sorprendido. No lo sabía. ¿Estás bromeando conmigo? Ríndeme cuenta, sé claro. Si consideramos sus deudas y apuestas y cómo han subido en los últimos días... ¿Pero de qué estás hablando? ¿Me estás regañando? No, señor. ¿Cómo podría? Solo hacía mención de sus últimos gastos y lo que quiero decir con esto es que... Si usted pierde su dinero que ganó en la venta en una noche, podría verse en una muy mala posición. Ese dinero no solo es para mí, sino que lo será para toda mi familia.